La asociación Pinacoteca Psiquiática en España en 1997-1990. Carla Fora que visitó muchos musicales españoles buscando obras de pacientes. La idea era hacer una colección como en Alemania. Realice así que la empresa es Cirelli con materiales, queríamos hacerse un trabajo muy personal. Cada uno de los bolillos con los cuales hubo que buscarlo en rastro. Esta es una de las cajas marciales a la ilustración original. La bienal sigue como un interés fundamental presentar una serie de obras de actualidad. Y esta es una pieza de Charles Rives, representada por la Galería Centra de Barcelona. Es una, si una banda podrían pensar en la carta d'Internet y por la otra en la profesora de Reyes. El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, va inaugurar el día 2 de febrer el nuevo edificio que hay en la Escuela Universitaria de Fisioterapia. Las nuevas instalaciones que amplíen el servicio que ya existía en el edificio adyacente están situadas en el campus de Blas Cibáñez. A la ACCE van a acudir también el vicerrector de infraestructura... ...y tú quieres. Me llamo Santi Botella. ...y tú quieres. Si les tienes, andas, dependiendo. ...o si pueden reunir con el chico de un equipo. Bueno, siempre he querido tocar en una orquesta, y me pareció un buen sitio para empezar. para mí como Presidenta es una satisfacción de haber hecho realidad el tercer Congreso de Estudios de la Valle del Valle. La Polimitaria Esquerra es el que tenemos que funcionar en el día a día. La Polimitaria Esquerra es la Polimitaria de la Valle del Valle. La Polimitaria Esquerra es la Polimitaria de la Valle del Valle.